1, 2, 3, 4 Eso es lo que voy a intentar primero Ok, y a que hora vas a salir? Para aca Solo me voy y no voy para aca Hoy dia es sábado, sábado, sábado 7 de abril Estamos en el shop de Vive Por si no lo sabes Vive es la marca de kayak Que patrocina mi canal Una de las marcas que patrocina mi canal Y ellos son de aqui, del mismo estado Donde yo vivo, que es el estado de Georgia Ellos estan en Kennesaw En la descripcion yo les voy a dejar La direccion o quizas aqui en la pantalla Para que ustedes puedan venir Y conocer este shop, esta buenisimo Buenisimo, pueden venir Comprar kayaks aqui, pueden venir y comprar Accesorios para sus kayaks Chalecos para sus kayaks, remos Ellos tienen de todos, en un minuto yo les muestro Pero hoy dia vine aca Tal vez Dublas viene mas a rato Tambien para aca Vive kayaks Aqui en Kennesaw Y hoy dia tambien les traje Les traje unas donas Mi mama siempre me enseño que cuando se va a visitar a alguien Hay que llevarles algo Asi que trato siempre de hacer eso Y hoy dia les traje Hoy se llego el gran dia De instalarle un motor A este kayak Que es el Yellowfin Es uno de los nuevos kayaks Que tengo de ellos Y voy a instalarle O vamos a instalarle aqui Con los instaladores que tienen Vive Un motor eléctrico A este kayak Quédense conmigo en esta aventura Y señores Nos vamos Nos vamos Para el shop Bueno como pueden ver Ya estoy aqui Adentro del shop Aqui estan Mis dos amigos Alex Los dos se llaman Alex Y ellos son los dos Que me van a ayudar Ellos usualmente estan aqui En la tienda Todo el tiempo Ellos son los que te ayudan A comprar tu kayak Si tienes alguna pregunta O te ayudan a instalar Cualquier cosa Que tu compres Como pueden ver Tienen muchas muchas cosas Para todos estos kayaks Tienen todo Todo lo que se puede imaginar Para kayaks Tienen trailers Para transportacion Y todo lo demas Tienen absolutamente todo Asi que en este momento Vamos a empezar Y vamos a instalar Este motor Que me mandaron La marca Que me mando este motor Se los dejo aqui En la pantalla En este momento Y tambien les voy a dejar El link en la descripcion Para que vayan a ver Todos los motores Que ellos tienen Tienen motores para kayaks Tienen motores para paddleboards Tienen motores para las manos Por si a ti te gusta bucear O te gusta ser snorkel También Ellos estan increible También es una marca Muy buena Que he escuchado Muy buenas cosas de ellos Me pidieron Si queria probar Uno de sus motores Asi que me lo mandaron Y ahora lo vamos a instalar Y vamos a ver Como nos va Con este nuevo motor Gracias a Vive Gracias a Vinspeed Tambien por mandarme Este motor Y vamos a instalarlo En este momento ¡Suscríbete al canal! Miren quien llegó aquí Y miren, miren, mi amigo Dublas, les dije que iba a venir, me llamó temprano, ya uno de los Alex se tuvo que ir, como han podido ver hemos estado trabajando en el trolling motor o en el motor para este kayak, ya casi lo tenemos terminado, está muy muy excelente, está muy bueno, algunas partes si se rompieron, voy a tener que hablar con los muchachos de Beanspeak, ellos son buenísimos, ellos me dijeron si algo se rompe o pasa cualquier cosa, déjanos saber e inmediatamente te mandamos los repuestos, así que ellos son excelentísimos en esa parte, así como Vive también, ellos son excelentes también en darle las partes que se las rompen a uno o cualquier cosa, pero se los voy a mostrar más o menos como trabaja, esta palanca con esto tú le das la dirección, si quieres ir a la derecha o izquierda al trolling motor, está muy buena, así, con esto tú asciendes el trolling motor, le das para enfrente, le das para atrás, este es el control, te lo puedes poner aquí o lo puedes poner a algún lado, pero es más recomendable andarlo cerca del cuerpo de uno, el cableado va acá, todo esto, este es el kill switch, que mata todo el motor prácticamente, si necesitas que matarlo de una, y con este cable, tú subes el motor hacia arriba, para encender esto, miren esto, está excelentísimo, solo le aprietas, si quieres ir para enfrente, si quieres ir para enfrente, y ahí encendió, y tiene cuatro o cinco velocidades, si no me equivoco, escuchen. Lo más interesante de esto es esta batería, que es la nueva tecnología, está bien compacta, no está tan grande, y esto te va a durar como seis horas trabajando este motor, también trae unos portes aquí, o unos outlets, para que tú puedas cargar la batería de tu fish finder, o también cargar tu teléfono, cualquier cosa. Ahora solo le voy a hacer unos cuantos más arreglos, y probablemente vayamos y lo probemos en el agua, a ver cómo se ve, aquí se mira todo muy bien, pero hay que meterlo al agua y ver cómo se mira en el agua. Bueno, como pueden ver, ya no estamos en el shop, ya este es como unos cinco días después de que pusimos el trolley motor, pero esta es mi primera vez que lo voy a sacar, tengo como unas tres, cuatro horas aquí en este lago para probarlo, y asegurarme de que hicimos un buen trabajo. Vamos a meter el kayak aquí al lago, y espero poder capturar uno o dos para ustedes. Como les digo, no tengo tanto tiempo, ya son como las cuatro de la tarde, que tengo más o menos como las siete y media, ocho de la noche para pescar. Así que sin más no hablar, señores, nos vamos, nos vamos, nos vamos de pesca. Ahí va, señores, ¿listos? Aquí tengo esta palanca, que con esta le doy la dirección hacia derecha o izquierda. Aquí, el control en la mano, no molesta tanto, no es tan grande. Ahorita voy en velocidad una, en realidad no necesito el remo para dirigir. Vamos a ver qué tanto nos toma llegar a nuestro destino. Son las cuatro y treinta y tres. Vamos a subir velocidad. Todo va bien. Esto sí es vida. Miren, sin remar. Me puedo ir preparando. Miren eso. Tarjeta roja a Buffon. Y gol de Cristiano. Me imagino que estuvo bueno este partido. Pero prefiero mejor estar acá. Como pueden ver, sigo avanzando. Llevamos justamente diez minutos hacia el lugar donde voy y vamos como a la mitad. Y llevo como diez minutos en este momento. Lo llevo en velocidad mediana. Porque entre más rápido le das, pues más rápido se te va a acabar la batería. Llegamos a nuestro primer lugar de pesca. Me acabo de recordar también que no, que se me olvidó ponerme mi chaleco. Miren, tomó veintiocho minutos para llegar. Lo que me hubiera tomado llegar como en cuarenta minutos más o menos. No sé qué pasó. Estaba tan emocionado que hasta el chaleco se me olvidó. Pero miren esto, qué lindura. Vine con mi... Vine con el motor. Llegué a mi primer lugar. Lo pesqué. No había nada. Y ya voy a hacer segundo lugar. No tengo... Estoy todavía como nuevo. No estoy cansado. No he remado absolutamente nada. Está excelentísimo. Acabo de ver unas grandes carpas ahí. Pero grandísimas. ¿Qué les parece un videito de carpa? Déjenme saber en los comentarios. Y denle un gran like a este video si quieren un video de carpa. Finalmente. Finalmente. Finalmente me he tomado, hermano. Estos bases están muy inteligentes. Miren. Le tuve que quitar las... Las pinchas... O las tenazas al cangrejito. Porque... Él solo lo estaba mordiendo las tenazas y no el anzuelo. Ahí está, señoras. He visto un montón, un montón de bases. Pero todavía... Miren. Y va a regresar a la cama. Miren. Ahí va para su cama. Pero todavía no están... No están comprometidos a las camas todavía. Estos bases. Todavía andan buscando novias. Por allá mire una... Una hembra grandísima, grandísima. Pero están poniendo los huevos. Todavía no han puesto los huevos todavía. Así que andan un poco ariscas. Ya son como las seis de la tarde. Y ya va a ser hora de irme. Bueno. Aquí acabamos la aventura de hoy. Miren ese sol. Se está escondiendo. Todo está rosadito. Rosadito. Ahorita el cielo. Está buenísimo. La tarde de hoy estuvo lindísima. Aunque solo pude capturar uno. Pero pude mirar muchos, muchos bases. Pude mirar carpas también. Se me vino una idea para pescar carpa. Ya el kayak va acá atrás. Todo salió excelentísimo. Me gustó muchísimo, muchísimo este motor. Me tomó nada más como 20 minutos llegar de regreso. Como unos 5 o 7 minutos menos que cuando iba. Solo gasté dos barras de energía. Y son seis barras. Así que me quedaron cuatro barras más. Pude haber estado mucho más tiempo. Les digo. Está buenísimo, buenísimo. Me ha gustado bastante. Voy a seguir probándolo. Y ya después les dejo saber cómo sigue. Pero por lo tanto. Ahí abajo en la descripción. Les dejo el link para que ustedes puedan ir. Y mirar todos los tipos de Cholimotors que ellos tienen. Están muy buenos. Así que señores. No se olviden mirar estos dos videos de aquí. Suscribirse aquí en mi cara. Y nos vemos en la próxima. Boom. Boom. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.